Hola que tal muchachos, mi nombre es Rinaldo y en esta ocasión voy a mostrarles como pueden instalar el datapack L2J Admins de la crónica C4 Recordándote que para llevar a cabo este tutorial ya debiste haber completado los demás pasos Que por ejemplo son instalar JavaJDK, descargar e instalar Eclipse, configuración básica de Eclipse, instalar Sleek SBN Instalar SubClip a plugin de Eclipse, descargar proyecto desde el repositorio, construir y compilar datapack, instalar SAM e instalar Navicat Por lo que el siguiente paso es instalar el servidor y lo vamos a hacer de forma local, es decir solo tu vas a poder acceder Si quisieras configurar el servidor para que otras personas de internet, no se, algún amigo de Argentina, algún amigo de Perú, algún amigo de Chile Entrar a tu servidor, eso es más que nada tema de otro tutorial, quiero de una vez aclararte que ese no va a ser el objetivo El objetivo es que solamente tu puedas entrar, es decir ejecutas el cliente con el servidor encendido, obvio Y vas a poder entrar Bien, entonces ya debes tener tu cliente C4 limpio con tu sistema limpio A pesar de que descargas el cliente limpio, normalmente ese sistema no esta parchado, es decir no es apto para que se comunique con el servidor Así que debes tenerlo descargado y nuevamente cerciórate que sea limpio por favor De todas formas en este post lo voy a dejar por ahí, voy a dejar un enlace auxiliar, aquí todavía no lo ves Pero por aquí abajito lo voy a poner para que puedas descargarlo y ya no te preocupes de estar buscándolo Bien, entonces ya debes tener estos dos archivos, recuerda que estos dos archivos los construiste o los obtuviste Desde el paso construir y compilar datapack l2jadmins C4 Entonces vamos a seleccionar ambos, vamos a dar clic derecho, extraer aquí Claro, debes tener instalado WinRAR para que puedas extraerlo Si no lo tienes instalado en internet puedes encontrar simplemente como descargar WinRAR Vamos a esperar a que se descomprima, esto puede tardar hasta 10 minutos dependiendo de la potencia de tu computadora Una vez que haya finalizado vamos a irnos a la carpeta Tools y aquí vamos a tener un archivo YAR que vamos a ejecutar Pero antes que nada vamos a cerciorarnos que tengas ZAMP encendido Por lo que puedes abrir el menú de Windows, escribes ZAMP y si lo tienes instalado te va a salir En este caso yo ya lo tengo encendido pero por lo general sale así, que está apagado Simplemente le tienes que dar en el botón Start y se pone de esta forma Hay que esperar a que salga un numerito aquí en Ports Eso significa que ya está corriendo, ya está levantado Ok, ya está listo Ahora si podemos darle doble clic a este archivo Y vamos a tener la siguiente ventanita Vamos a dejar todo por defecto Porque ya está listo, ya está preconfigurado todo para que tú puedas simplemente dar clic, 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 clic y se acabó Pero vamos a repasarlo, en host debe tener 127.0.0.1 que significa localhost o que también significa esta computadora en la que estoy actualmente El puerto por defecto es 3306, de hecho aquí lo ves también, 3306 En dado caso que tú te preguntes de dónde saco este número Por defecto ya tenemos un usuario creado que se llama root y por defecto no tiene contraseña Si tú creaste otro usuario, pues debes saber el usuario de la contraseña, ¿verdad? Vamos a tener un prefix, es decir, un texto antes del nombre de la base de datos Por eso es database prefix Por ahora lo vamos a dejar todo tal cual Vamos a dar clic en connect Y vamos a darle clic en login Vamos a darle en la siguiente ventana install db inc4 login Si Vamos a aceptar Luego vamos a dar otra vez en connect Damos la opción game Le damos que sí en el diálogo install db inc4 game Este es un poquito más tardado, tiene más información Esperamos a que salga el diálogo database installation complete Luego nos vamos otra vez a la opción connect Y por último en custom Luego le damos en sí al diálogo install db inc4 game Ok, ya con esto tenemos toda la base de datos instalada Voy a minimizar SAM y voy a cerrar este diálogo Ya no necesitamos esto Luego nos vamos a ir a la carpeta raíz del servidor Donde tenemos todos De hecho ya podemos borrar estos dos archivos Porque ya no nos van a ser útil Ok Como te decía nos vamos a dirigir a la carpeta raíz del servidor Donde tienes todas estas carpetas Game, libs, login, sql, tools Y vamos a entrar a la carpeta login Aquí vamos a tener un jar Vamos a dar clic en game server register Va a empezar a cargar Luego vamos a seleccionar un server id Por defecto tienes 1, 2, 3, 4, hasta 127 me parece Pero como es el primer servidor que vamos a instalar Va a ser 1 En pocas palabras simplemente pon 1 y ya está El nombre no importa Vamos a dejarlo todo tal cual está Vamos a dar clic en register Luego nos va a salir un mensaje El servidor ha sido registrado en un archivo exit Bla 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 Pon este archivo dentro de la carpeta config del folder game server Y renombralo como exit.txt Vamos a hacer eso Ya podemos cerrar esta ventana que nos abrió Vamos a presionar F2 O cambiar nombre de archivo Asegúrate de que puedas ver las extensiones de los archivos Como yo lo tengo Aquí dice exit entre paréntesis server espacio 1.txt Por eso te menciono como Primero vamos a cambiarlo a exit.txt Ok, como ves las extensiones Pues si estás utilizando Windows 10 Vas a irte aquí a vista Y tenemos una opción que se llama extensiones de nombres de archivo Si tu lo quitas como puedes ver solo dice exit Pero acá en tipo me dice que es txt Lo mejor es que si estás utilizando Windows Siempre, siempre puedas ver las extensiones de los archivos Por lo que para verlo te vas nuevamente a vista Y aquí a la derecha vas a tener extensiones de nombre de archivos Ok, ahora si podemos ver que es exit.txt Vamos a hacer esto Cortarlo Nos vamos a ir a la carpeta raíz del servidor Luego nos vamos al game Y config Aquí le vamos a dar en pegar Bien, eso sería prácticamente todo lo que tienes que hacer Ya está instalado el servidor Pero vamos a ver si es realmente lo que te estoy comentando Por lo que vamos a levantar primero el login Vamos a entrar a la carpeta login Y aquí vamos a tener un archivo llamado startloginserver.bat Por lo que con el simple hecho de seleccionarlo y darle enter Lo ejecuta o con doble clic Ok, todo en orden No tenemos ningún mensaje de error Aquí está esperando a que se ejecute un game server Por lo que vamos a ejecutar el game server Vamos a irnos a la carpeta raíz del servidor Luego vamos a irnos a game Y luego vamos a ejecutar el archivo startgameserver.bat Nuevamente con el simple hecho de seleccionarlo Y darle enter lo ejecuta o con doble clic Esto es lo que debe aparecer en la consola De hecho es un buen momento para que te mencione Que se te va a abrir esta ventana Que es un monitor de estadísticas por así decirlo En el que puedes checar Que tan bien o que tan mal está yendo el servidor Pero este va a ser temático tutorial Por ahora simplemente lo voy a minimizar Quiero mencionarte que aquí tienes dos consolas Una se llama login server Que es este de acá que estoy moviendo Este es login server Y este de acá es el game server ¿Cómo te vas a dar cuenta? Pues arriba en la ventanita dice en el título Login server L2J admins Y acá game server L2J admins Ok el servidor ya está encendido De hecho aquí abajito lo dice game server loaded Es decir cargado en tantos segundos Vamos a ejecutar ahora si el cliente Para poder conectarnos Por defecto el servidor tiene cuentas automáticas Es decir con el simple hecho de escribir Un ID y contraseña Que no haya sido creado anteriormente Significa crear una nueva cuenta Por ahora le voy a dar en test Test No te aconsejo que hagas esto Pero pues como yo estoy en un local Y nunca monto esto en internet Puede funcionar Entonces test test Nuevamente o le voy a dar click en login Acá tenemos en la consola de login server Que se creó automáticamente una cuenta llamada test Vamos a seguir entrando Tenemos nuestro primer servidor Bards Podemos crear un nuevo personaje Lo voy a crear humano El nombre de jugador también le voy a poner test Entramos al juego Y listo muchachos Como pueden ver ya tenemos nuestro servidor montado localmente Recuerda que solo tú vas a poder entrar Y sería cuestión de que en otro tutorial Te muestre como configurarlo Para ponerlo en internet Eso sería todo por este video Si esta información ha sido de utilidad No olvides dejarle un manita arriba en el video Suscribirte al canal para estar al tanto de los nuevos videos En la descripción del video encontrarás la información para contactarme Si deseas hacer una donación Estarás contribuyendo al mantener el canal Recuerda que también ofrezco soporte Y desarrollo personalizado Muy bien muchachos Nos vemos en la próxima Gracias por ver el video